Responsabilidad social y gestión ambiental de las cadenas logísticas Responsabilidad social y gestión ambiental de las cadenas logísticas ha sido escrito por Adolfo Carballo Penela, quien nos habla, y Juan Luis Castromán Diz, profesores del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización de la Universidad de Santiago de Compostela. Este libro analiza el concepto, evolución y la dimensión medioambiental de la responsabilidad social, destacando su aplicación en el ámbito de las cadenas logísticas, cadenas de suministro o supply chains. Me parece un libro interesante porque destaca las ventajas para empresas y organizaciones de diseñar estrategias medioambientales considerando toda la cadena logística en la que participan. El libro incluye un caso de estudio realizado aplicando la huella de carbono calculada con el MC3. Ofrece a aquellos interesados información detallada sobre cómo aplicar este método para estimar la huella de carbono en cualquier cadena de suministro.